El pan les gusta, ¿verdad? Pero son de cuscurro o currusco, o como lo llamen, o no, porque en esto también hay equipos. Currusco sí, currusco no, yo sí. ¿Y cuál es la parte del pan que más le gusta? Pues la miga, la más tierna, la del centro. La miga, la miga. La miga, sí. La miga que es rica hasta, sí, que es más blandita. Me da igual, no, sin miga, mejor corteza. No sé cómo se llama. ¿La miga? La miga. ¿Por qué te gusta más la miga? Está blandito. ¿En casa cuando reparten, quién se queda con la mejor parte? Pues mira, llegamos a acuerdos porque soy la única a la que le gusta la punta. ¿Quién llegaba el primero? Mi marido muchas veces, pero bueno, que no tenemos tan poco problema. Siempre la pequeña, mi hermana. La pequeña. Claro, porque también le gusta. Los hermanos pequeños, ¿eh? Sí, los favoritos. Sí, van todo lo bueno. ¿Usted lucha por su parte, por la que le gusta? Yo lucho por la mía y los demás se cogen el trozo que le apetece. ¿El pan solo o acompañado? Acompañado siempre. ¿Aunque te gusta? Comértelo. ¿Con tomate, por ejemplo? Rico y con un poco de aceitito. Lo que sea, ya a partir de ahí con lo que quieras. Con aceite o con un poco de embutido. Me gusta mucho el pan. Muy bien. Eso es, no se come nada sin pan. Normalmente solo con macarrones, pero sí. Venga, pues como cada uno nos gusta una parte, vamos a compartir. Muy bien. Venga. ¿Qué quieres? El currusco para ella. Para mí. Y el centro para mí. Y el centro para usted. Oye, muchas gracias. Bueno, y yo me quedo con el otro currusco que a mí me ha gustado mucho. Me quedo con el otro.